Y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno, Santiago 11 de septiembre de 1973. Nosotros estamos seguidos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en la continuidad de este ciclo de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado desde la perspectiva de las humanidades que estamos desarrollando en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile. Hoy día tenemos el gusto de compartir esta conversación con el profesor Irán Vivanco del Departamento de Lingüística de nuestra universidad. Ha sido director del Departamento de Lingüística en varias oportunidades por periodos bastante prolongados. Profesor de inglés originalmente en el glorioso Instituto Pedagógico de Estudiantes de Irán. Bueno, posgrado en el exterior, etcétera. Había múltiples publicaciones. Podríamos estar mucho rato en ese currículum. Bienvenido, Irán, y muchas gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Irán, en general hemos partido estas conversaciones tratando de situarnos en el momento del golpe, en el periodo, digamos, y contar más bien ustedes desde la perspectiva más personal cómo lo vivieron. Tú estabas aquí ya, en la universidad. ¿Cómo se vive ese tiempo? Porque un poquito contar lo que era también este mundo que se vivía en el pedagógico en particular. Ese tiempo y el golpe mismo. Claro, bueno. De partida yo entré como alumno al pedagógico en el año 1960. Así que me correspondió vivir lo que era el pedagógico de esa época. El lugar que era realmente un foco cultural nacional. De ahí surgió el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, actual Teatro Nacional Chileno. De ahí surgieron el coro, etcétera. Una serie de iniciativas de ese tipo, con gentes pero notabilísimas en ese ámbito. De ahí se irradiaba cultura. Los profesores que teníamos eran profesores notables. De hecho, mi profesor de literatura, por ejemplo, fue don César Búnster. Por nombrar a uno. Pero lo mismo. Un poquita cosa. Era una formación humanística completa. No solo por las clases que uno recibía, sino que por el ambiente, el entorno en que todo esto se desarrollaba. Ahí había una gran actividad de tipo cultural y político también, pero político académico también. Bueno, toda esta formación en lo republicano se había iniciado, en el caso mío, en el Instituto Nacional, donde estudié previamente. De manera que esa formación republicana, cívica, ya venía desde la educación secundaria. Y un parrafito a propósito del Instituto. Actualmente se le conoce solamente por los incidentes que suceden. Pero sigue existiendo en el Instituto una gran actividad académica. Hay academias de literatura, de teatro, de muchas cosas, de ajedrez, etcétera, en que van los estudiantes a participar al extranjero con gran éxito. Eso no se conoce. Eso no se menciona. Bueno, es un parrafito aparte como institutano. Nos hacemos cargo como periodistas. Eso tiene que ver también con la forma como los medios encaran hoy día la información. O sea, solo importa aquello que es escandaloso. Claro, ayer nomás veía un noticiario y que la primera media hora entera fue de asaltos, portonazos, etcétera. Bueno, volviendo a nuestro tema. Estamos en los años 60. Claro. En 1964 te titulas de profesor de inglés. Claro. ¿De inglés? De inglés, claro. Y después fui a hacer posgrados, etcétera. Pero empecé a trabajar como ayudante desde el año mismo, el 65. Ya. Empecé a trabajar, ¿no es cierto?, con mi profesor Oscar Skius, que era el profesor de fonética, de la disciplina a la cual yo me dedico. Me tocó justamente que el día 11 de septiembre, a las 8 de la mañana, estaba haciendo clases, porque empezábamos a las 8 en esa época, acá en el pedagógico. Y estábamos en clase cuando aparece el director del departamento, el profesor de literatura Manuel López, que después tuvo que irse a Estados Unidos, donde falleció finalmente en el exilio. Bueno, llegó el profesor Manuel López, director del departamento, que en ese momento era el área de lingüística inglesa, a avisarnos que había problemas y que teníamos que irnos todos para la casa, ¿no?, como precaución. Así que partimos, pues cada uno partió a su casa, ¿no?, en la incertidumbre de qué estaría sucediendo. Bueno, obviamente hay la radio, etcétera, etcétera, las comunicaciones telefónicas entre unos y otros, para poder, ¿no es cierto?, informarnos de la situación. Bueno, y vino lo que vino, ¿no? Ahí estuvimos en una especie de limbo, desde septiembre hasta diciembre, en que no sabíamos qué iba a suceder con nosotros, porque el pedagógico era un foco peligroso. ¿Y el pedagógico cerrado en ese momento? Sí. Entre septiembre y diciembre. Claro. Entonces, nos pagaban el sueldo en un recinto que estaba cerca de la plaza de Niñoa, en Duble Almeida. Al llegar a la plaza de Niñoa había una oficina y ahí nos pagaban el sueldo, a los que quedamos, ¿no?, porque hubo muchos que, sencillamente, o desaparecieron, no tuvieron que irse, qué sé yo. Así que era una situación muy rara, porque íbamos a cobrar un sueldo y no estábamos haciendo nada. O sea, las clases se reiniciaron, ¿ya?, por supuesto con muchos menos alumnos y menos profesores, y tuvimos que seguir con las clases durante todo enero y febrero para poder recuperar, ¿no es cierto?, lo que se había perdido. Irán, perdón, ustedes vuelven, finales de diciembre, mediados de diciembre, ¿qué se encuentran al llegar al pedagógico? Que, como bien sabemos, era un área donde, bueno... Conflictiva, no puedo decirlo menos. Mira, entonces, era una situación bien extraña porque había un gran control militar, de hecho, en la puerta de acceso había militares que nos solicitaban el carnet, qué sé yo, para poder permitirnos la entrada, de una lista de quiénes podían ingresar y quiénes no. O sea, ¿cómo? ¿Una lista puesta en...? No, la tenían, no sé dónde... Ellos tenían como una lista de los invitados y los no invitados. Potejaban ahí el carnet, ¿no es cierto?, con la lista que ellos poseían para darles ingresos. Así que ahí empezamos a recontinuar nuestras clases, en un ambiente, por supuesto, extraño, ¿no?, porque todos sabíamos que había que ser muy cautelosos en el uso del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Como cosas anecdóticas, yo, como solo de fonética, tenía que enseñar tipos, distintos tipos de sonidos, entre ellos, por ejemplo, las oclusivas, llamadas también plosivas, y que se producen con un cierre completo, ¿no?, como la, ¿no es cierto?, cierre completo, después una presión fuerte y finalmente la liberación. Pero tenía que cuidarme mucho de enseñar cómo se articulaba un sonido, porque eso para algunos que eran bastante ignorantes en estos ámbitos, esto era como estar promoviendo actitudes de alumnos, etcétera, eso de la liberación. Además que la liberación, uno de los tipos de liberación era explosiva. Además. Además. Ya eso era. ¿Ya había delación? ¿Había soplonaje en ese momento? Claro que lo había, porque de repente desaparecía un profesor y no se sabía por qué motivos, y resultó finalmente que alguien había señalado que este señor tenía algún pasado de algún tipo o alguna actividad que era, ¿no es cierto?, considerada negativa. De hecho, un profesor nuestro que había estudiado en Hungría, por el hecho de haber estudiado en Hungría, era considerado una persona, ¿no es cierto?, preocupante. Sin embargo, él, por haber vivido en Hungría en esa época, justamente era crítico de la situación de allá, ¿no? Pero bueno, bastó que él hubiera estado, ¿no es cierto?, en Hungría como para que fuera a parar a los Tres Álamos, por ejemplo. Si creáramos que un campo de prisionero, de la época, un campo especial de prisionero, ilegal, por cierto, porque no era recientos destinados a cárcel en el momento. Entonces fue a dar ahí, ¿no es cierto?, hasta, eso fue en agosto de, creo que del 75, por ahí, y hasta diciembre, en que para la Navidad liberaron a... A un grupo de... Claro, porque finalmente eran personas que no tenían ninguna responsabilidad, ningún hecho. Irán, ustedes están viviendo en este pedagógico previo al golpe, lleno de actividad, lleno de actividad cultural, con mucha actividad política, una actividad política en la época muy contrastada por sectores que se confrontaban de manera más o menos constante y no muy suave, necesariamente, y pasan a este otro estado donde mucha gente deja de estar. ¿Cómo es eso? Cuando ustedes llegan, ¿esto está pagado?, ¿está lleno de militares, por supuesto, como ya lo has relatado? ¿Está con autoridades nuevas que controlan todo? ¿Cuánta gente quedaba? ¿Cómo es el mundo? Porque hoy día, para muchos, es difícil imaginarse lo que fue ese minuto. Claro, es decir, hubo carreras que fueron suspendidas, sencillamente como sociología, antropología, por ejemplo, ¿no? Y el control era grande, y además del control era el ambiente, eso de que las clases, no recuerdo si eran las 10 o las 11 de la mañana, se suspendían porque había que cantar la canción nacional. Por los parlantes se difundía la canción nacional con todas sus estrofas, y nosotros teníamos que detener la clase para cantar la canción nacional. Entonces, eso violentaba, ¿no es cierto?, el espíritu, ¿no?, de manera importante. Fue muy incómodo, muy ingrato, doloroso en ese sentido. Además, la autocensura, ¿no?, que es un elemento que empieza a jugar muy fuertemente en todo ese periodo. Sí, sí. Uno tiene que cuidarse mucho de qué es lo que estaba diciendo, cómo lo estaba diciendo, y los alumnos también, por supuesto. Entonces, toda esa actividad cultural que teníamos previamente, prácticamente desapareció. O sea, se nos formó una suerte de lugar donde se va a clases, muy cuidadosas. Eso. Custodiada por militares, oscuro y gris todo. Ese es como el ambiente, ¿no? Claro, y de repente aparecieron unos sujetos que uno nunca había visto y asistían a las clases, ¿no? Generalmente de pelo corto, etcétera, ¿no? Entonces, había una sopa. Yo, afortunadamente, mis clases las hacía en inglés, entonces no había mucho problema en ese sentido. Irán y el miedo, que siempre fue un factor que cada vez que uno conversa con personas que vivimos en aquellos tiempos. ¿Cómo juega el miedo como un factor de, como del paisaje instalado? Bueno, miedo grande por cuanto uno veía que de repente algún colega, por ejemplo, no estaba más. Entonces, bueno, ese colega podía haber sido uno, ¿no? Entonces, uno tenía ese temor de que qué me podría pasar a mí, ¿no? Entonces, había temor, había temor. Uno dormía en la noche con mucho cuidado, de repente sentía pasar un vehículo que se detenía. Entonces, bueno, vendrán por mí. ¿Me vienen a buscar? Claro. Claro. Afortunadamente, a mí no me pasó nada de eso. No tengo nada que decir en ese sentido. En lo físico no hubo ningún problema. Sí en lo psicológico, en lo afectivo. De hecho, mi esposa, que falleció posteriormente. Bueno, un poquito de agua. Mi esposa era profesora de metodología de la enseñanza del inglés. Habíamos sido compañeros de curso. También, por supuesto, aquí en el pedagógico. Entonces, cuando el año 81 se produjo la modificación y el pedagógico fue cercenado de la Universidad de Chile, ella, como era profesora de metodología, obviamente su lugar de trabajo podría ser la Academia Superior de Estudios Pedagógicos, como se denominó, ¿no es cierto?, a lo que posteriormente fue la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Entonces, ella quedó ahí en lo que era la continuación de la formación de profesores. Pero eso duró como dos meses nada más, porque después la desvincularon, como es el término que se usaba. Qué elegante término, ¿no? Elegante término. La desvincularon y cuando fue a conversar con la autoridad más directa, que había sido compañero nuestro también. Es un punto sobre el que quisiera volver después, las autoridades. Claro. Entonces, este señor había sido compañero nuestro. Yo no esperaba que pudiera haber algún tipo de contacto más personal, ¿no? Él dijo, no, yo no sé nada de esto, estos son órdenes superiores, así que usted sencillamente queda afuera. Y ahí terminó ella de ser una profesora de metodología que no tenía absolutamente nada que ver con ninguna cosa política. Había sido discípula de la profesora Lidia Miquel, que era la autora de los libros de texto, que era nuestra profesora de metodología. Y es con estudios en el extranjero, en Edimburgo, qué sé yo. Bueno, eso no sirvió para nada y salió de la universidad. De la universidad ya la UNCE. Ya la UNCE. O lo que iba a ser la UNCE. Y eso sucedió con muchos profesores, ¿no? Que eran de la Universidad de Chile, quedaron en esta Academia Superior de Estudios Pedagógicos y con la llegada de estas nuevas autoridades, muchos de los cuales venían de Ñuble y de La Serena. Ese era un punto. Trajeron autoridades académicas nuevas, llamémosle académicas para señalar que era la función que cumplían. Autoridades académicas nuevas de fuera, digamos. De fuera. Y estas personas, bueno, llegaron e impusieron sus criterios y definitivamente, ¿no es cierto?, salió muchísima gente que eran ex Universidad de Chile. Entonces, lo que quedó, ¿no es cierto?, en la Academia eran profesores que, bueno, en lo general eran adictos al régimen, por una parte, o traídos, ¿no es cierto?, desde otras partes que no sabemos realmente de dónde, no conocemos su currículum. Y ellos se hicieron cargo de la formación de profesores. ¿En tu caso, tú permaneciste acá, en la UNCE o fue al... sigues con la facultad? No, no, yo seguí con la facultad. Esa es otra cosa traumática que se produjo en marzo del 81. Cuando regresamos de vacaciones nos encontramos que, a la entrada del pedagógico, había una pizarra con dos listas. Una lista que decía Academia Superior de Estudios Pedagógicos y la otra decía Facultad de Filosofía y Humanidades. Entonces, ahí estaba el listado de los profesores y uno tenía que buscarse para saber a dónde lo habían mandado. En el caso mío, me habían mandado a la Facultad de Filosofía que iba a funcionar en La Reina. Entonces, bueno, fuimos de los que continuamos con la Universidad de Chile. La Reina fue casi como una burbuja en un momento determinado, ¿no? Claro, porque estábamos allá lejos. Apenas llegaba una línea de liebres, ni siquiera de buses. Perdón, dejame decir que las liebres eran unas micro chiquititas. Claro. Había solamente una línea de liebres que llegaba arriba y, por supuesto, que llegar era un problema, ¿no? Porque la otra era el taxi, que ya significaba... Muy caro. Entonces, los alumnos tenían problemas para llegar allá. Pero, bueno, estábamos en esta burbuja en que no se podía producir... Porque una vez los alumnos quisieron hacer una barricada, ¿no es cierto?, en La Reina. Pero resulta que no pasaba nada por La Reina, salvo la gente que iba a los moteles, nada más. Entonces, era una situación absurda de hacer una barricada, ¿pero para qué? ¿No? Así que no hubo barricada, porque no tenía ningún sentido. Es una barricada ante amores furtivos. Eso podía haber sido. Lo que era, obviamente, muy negativo y nadie lo aceptó. Así que estaban esas situaciones muy especiales. Y muy difícil de hacer universidad así, ¿eh? Muy difícil de continuar pensando, produciendo conocimiento, produciendo debate, contrastando ideas. Eso no hay nada, simplemente. Claro, eso no se podía hacer, obviamente, ¿no? Qué cosa, ¿no? Y el clima acá abajo, en lo que fue el pedagógico, en lo que va a ser la UNCE, es bastante más represivo incluso que el que tenían en La Reina. Me imagino, ¿no? Porque no lo conocí. Así que solamente por referencias, por comentarios, pero no tengo vivencias en ese sentido. Irán, ¿cómo se empobrece lo académico bajo estas circunstancias? ¿Qué empieza a pasar con la enseñanza, con, bueno, lo decíamos recién, con el debate, con el contrastar ideas, con el progreso del conocimiento? Bueno, el conocimiento prácticamente se limitó al trabajo de las especialidades, ¿no? Es decir, enseñan la gramática, la lingüística, la semántica y la parte cultural había que tratarla con cuidado, ¿no? Porque cualquier otra referencia que pudiera ser dañina, ¿no es cierto? Recuerdo un profesor de una asignatura que se llamaba Cultura de los Países de Lengua Inglesa. Iba a mostrar unos videos que tenía, ¿no es cierto?, para ilustrar su clase. Pero resulta que en uno de los videos se veía una universidad inglesa en que había estudios marxistas, por ejemplo. Entonces, esa parte había que cortarla, ¿no? Porque alguien nos decía, mire, esa parte no la pongan, ¿no? Porque puede ser delicado. Y estábamos mostrando la realidad en la universidad inglesa, ¿no? Pero a ese límite de cuidado había que tener, ¿no? Y la violencia más estructural. Se van profesores, desaparecen profesores, otros son asesinados, alumnos, para qué decir. ¿Cómo eso pesa en la vida? Bueno, pesa en cuanto a que, bueno, siempre hay un recuerdo de aquellos profesores, ¿no? De los alumnos, y pesa también en que al haber una muy poca cantidad de profesores, es cierto que fueron restringidos, se fue disminuido. Y eso se produjo desde el 81 hasta el 90, en que no hubo ni un solo ingreso de profesor a la universidad, por lo menos en mi departamento. Ni uno. Ni uno solo, así que hubo ahí prácticamente 10 años, ¿no es cierto?, en que no hubo renovación, ni siquiera continuidad de profesores. Es decir, cuando llegamos al año 90, ahí nos encontrábamos con que había que refortalecer, ¿no es cierto?, el cuerpo de profesores, el claustro académico, porque no había profesores nuevos. Y obviamente que eso crea conflicto, crea conflicto en cuanto a que la posibilidad de intercambiar ideas, etc., se hacía compleja, ¿no?, con un grupo de profesores reducido. Y, bueno, y se produjeron otras circunstancias lamentables, como por ejemplo el año 82, se descontinuó la publicación del Boletín de Filología, que es la revista de lingüística más antigua del mundo de habla hispana. Así es, ¿no?, que se retomó después. Claro, esto es esto, y era una revista que fue fundada en el año 1934 por el profesor Orozco. Bueno, se descontinuó el año 82, y eso fue una pérdida, pero enorme, no aparece, ¿no es cierto?, como un desaparecido, ¿no?, pero era una revista desaparecida, ¿no? Ahora, cuando llegamos el año 90, con el advenimiento de la democracia, ¿no es cierto?, y se produjo la elección de autoridades, ¿no?, ahí se eligió al doctor Lavado como rector, a pesar de que no existía la posibilidad de elegir, pero hubo un consenso general de que había que elegirlo, y se eligió al doctor Lavado. A mí me eligieron de director del Departamento de Lingüística en ese momento. Entonces, una de las misiones principales era volver a publicar el Boletín de Filología, ¿no? Y ahí, justamente, tuve el gran apoyo del profesor Alfredo Matus, que fue después director de la Academia de la Lengua. El profesor Matus, entonces, hizo cargo de la dirección del Boletín de Filología, y apareció ya el publicado, ¿no es cierto?, del año 92. Y de ahí para adelante ha sido... Sí, ya está, hasta este minuto, con plena continuidad. Irán, hablemos un poquitito del lenguaje y la dictadura, porque es un poco sorprendente, bueno, desde el periodismo, y perdón que parte haciendo nosotros, ejercimos el periodismo en aquellos años, y había que usar ciertas palabras que, de pronto, nos dábamos cuenta que tenían connotaciones muy particulares. Yo tengo muy presente, por ejemplo, la obligación de hablar de presuntos desaparecidos cuando se hacían informaciones. Presuntos detenidos, como si no pudiera afirmarse algo que era evidente. ¿Cómo se genera esa situación de lenguaje y dictadura? ¿Cómo influye? Bueno, siempre sabemos que el lenguaje es un espejo de la cultura, ¿no es cierto?, y lo que está sucediendo tiene su demostración en el uso del lenguaje. Lo estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, con toda esta cosa de los niños y qué sé yo, ¿no? Bueno, en esa época justamente el lenguaje respondía a lo que sucedía. Entonces aparecían cosas bien especiales, por ejemplo, y servían para identificar a las personas a veces, ¿no? Alguien que uno le preguntaba algo y le decía afirmativo, por ejemplo. Bueno, obviamente ya... Ya sabíamos algo. Había algo, ¿no es cierto?, de información ahí. El uso de términos como dictadura, que Pinochet muchas veces habló de dictablanda, ¿no? El uso de dictadura, o golpe, perdón, golpe de Estado o pronunciamiento. Exactamente. ¿Esa era una definición política categórica? Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, uno inmediatamente sabe el que habla de pronunciamiento y el que habla de golpe de Estado, ¿no es cierto? Bueno, son situaciones diferentes, ¿no? Contextos diferentes. El hablar de dictadura militar o de dictadura cívico-militar, que es el término que me parece más adecuado. Y ha sido una serie de circunstancias, ¿no es cierto?, que van mostrando cómo el lenguaje refleja lo que está sucediendo en el medio. Bueno, ahí surgió el PLR también, ¿no es cierto?, que también todos conocemos, ¿no es cierto?, que era una manera de desvincular a una persona. Y el exilio como elemento, cuando vuelve un mundo que se va obligado, pero que absorbe otra cultura, se instala a vivir, tiene que vivir largamente, y desde el mundo académico, que tiene una experiencia académica muy importante, ¿cómo influye a la vuelta? Influye para bien y para mal. A ver. Para bien, en cuanto a que el traer nuevos saberes, nuevas visiones, enriquece, obviamente. Pero también se traen situaciones que no son propias. Y que crean conflictos. Concretamente, yo era director del departamento, en el año 91, 92, por ahí, y llegó una profesora que venía de Venezuela. Venezuela en ese momento era un país riquísimo. Tenía de todo. Sí, claro. Entonces, esta persona llegaba a pedirnos resmas de papel, en ese tiempo usamos un miógrafo todavía, y una serie de insumos que acá era casi imposible conseguir. Nosotros estábamos al 3 y al 4, apenas sobreviviendo, no podíamos contratar profesores porque no había plata, qué sé yo. Entonces, llegaba esta persona que venía de una realidad totalmente distinta, con exigencias que eran imposibles de satisfacer. Y eso nos creó muchos conflictos. Y eso me parece que sucedió, conversando con otros académicos, y en otras partes también. Porque estas realidades del extranjero, traerlas a un Chile totalmente distinto, que estaba recién empezando a caminar de nuevo, era problemático. Así que, yo tengo ahí... Tenía de uno y otro. Claro, de dulce y de agraza. Irán, por último, parados hoy, a 50 años de aquel momento que nos... que marca la vida de todas nuestras generaciones, digamos, ¿qué miras hacia atrás? ¿Cuáles son las imágenes principales que aparecen? Bueno, una de las imágenes grandes fue esta separación del pedagógico, que ya lo mencionamos. Otro hito que fue muy importante fue lo que sucedió con el rector Federici. Don José Luis Federici. El mismo. Que fue el primer, yo diría, el primer acto en que se le dobló la mano al gobierno. Fue un movimiento tan fuerte que ya no solamente era promovido por los alumnos, sino que los académicos. Y yo recuerdo como un hecho patente, que tengo las fotos del... que se vieron en el Mercurio, por ejemplo. ¿No? Al nivel de que el Mercurio lo publicara. Esto fue el 29 o 26 de septiembre del 87, en que se reunió en la Escuela de Medicina, en el Auditorio Julio Cabello, 500 profesores titulares de toda la universidad. Yo creo que nunca se han reunido 500 profesores titulares de la universidad. Tuve el honor de participar en esa reunión, en que el vicepresidente de la asociación de académicos era justamente Jaime Lavado. Y ahí justamente se sacó una declaración pidiendo la salida de Federici. Por supuesto que demoró un tiempo en concretarse aquello, pero finalmente resultó. Entonces fue la primera torcida de mano. Y eso yo creo que fue un hecho muy importante y que mostró que la Universidad de Chile, cuando se trataba de cosas importantes, se unía y podía lograr cosas relevantes como esa. Y también está también el Senado Universitario, del cual tu fuiste miembro, vicepresidente de él, y que es un hito también fundamental en todo este tiempo, ¿no? Claro. La universidad se regía por el Estatuto de 1981, que obviamente había que reformar, ¿no? Y se crearon comisiones, ¿no es cierto? La Comisión de Proyecto Institucional, por ejemplo, en que se empezó a elaborar un nuevo Estatuto, que finalmente fue promulgado en marzo de 2006. Y ahí se creaba justamente el Senado Universitario. Primero cuerpo en que participan académicos, estudiantes y funcionarios elegidos. Y que tiene que ver con toda la parte de normativa universitaria. El Senado empezó a funcionar en el mismo 2006, en julio. Y cumplió una labor, ¿no es cierto?, de democratización de la administración universitaria. Otras universidades estatales han querido replicar aquel modelo, pero no se ha podido porque resulta que esto es una ley de la República, la que aprueba los estatutos. Nosotros pudimos hacerlo cuando justamente en el gobierno del presidente Lagos se formuló un decreto con fuerza de ley que permitió esta figura. Pero después no se ha podido volver a realizar. Así que tenemos afortunadamente un estatuto, digamos, bastante actualizado, aunque todavía merece, por supuesto, una serie de modificaciones. Pero por lo menos hay participación de los distintos estamentos elegidos democráticamente. Eso fue otro de los hitos, yo creo que son muy relevantes para la vida de la universidad. Profesor Irán Vivanco, como es un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Muchas gracias por la gentileza de ofrecernos esta historia. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad que realmente encuentro que es muy importante para... El recuerdo siempre es relevante, ¿no es cierto?, para poder construir sobre aquello nuestro futuro. Muchas gracias de nuevo, profesor. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo especial de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado desde la mirada de las humanidades. Gracias por ver el video.